Es la diferencia entre yo y tú Y quien va a decirme que no lo haga A mi me da igual amigo mío aquí se paga Sé puntual así que no llegues tarde Si quiero olvidarme de toda esa mierda El suelo arde y yo subes alto Pienso en que coño será de mi cuando se acabe el asfalto No pasa nada no preocupa Ocupa un sitio importante El que diga que no me la chupa ¿Entiendes eso? Hojas color hueso Son como otro mundo me roban el peso Un beso que no me deja ver Na peor que marihuana Soltándolas en Santa Ana Don't stop así me lo creía Diamante puro colega sin un puto duro Quien le fía no hay día Que me deje a cero rapeando con el corazón Homie rapping sincero Mira que te follen si no entiendes esto pide ayuda Si algo tienes que decirme la suda que te follen Que te follen Y mira esto es lo que me gusta y no se si es lo que te gusta Pero ya lo sabes Me la chupa que te follen Y que te follen Loco intentando entenderme a mi mismo No piensan en la consecuencia y el abismo No queda tan lejos Vivir de reflejos Joder creo que todos me miran por mis ojos Chela eh Que coño pasa si el camino que pillas Casi nunca llevo a casa no pasa nada Colega y prendelo entero Y si cae alguno más que camine este cenicero Porque yo quiero volar Pero las cadenas tiran Odio, rencor, putas, ratas, mentiras Cuando peor está es cuando más se inspira Loco esa es la manera de descargar Aviones con sobrepeso que se van a estrellar Aquello que por la noche no me deja dormir No me deja pensar No, no me deja pensar Mira que te follen si no entiendes esto pide ayuda Si algo tienes que decirme la suda que te follen Que te follen Y mira esto es lo que me gusta y no se si es lo que te gusta Pero ya lo sabes se me la suda que te follen Si, y que te follen